Te lo regalo este mármol. Una muestra de tu cocina nueva, vale. Mira, es que troncho, ¿no? Mira esto. El mármol. Ojo, lo puedo aprovechar de... De blin-blin, ¿eh? Póntelo, hombre, si te lo puedes poner ya, fíjate. Voy a partir la cadena, David, yo creo. Eso tenlo en casa ahí, para cogerlo y tal. Lo voy a tener, tranquilo. Ahí lo tienes para ti. Para poner incienso y eso. No es la base de ningún trofeo, Miguel. No, es que me está poniendo Miguel en la base de un trofeo, se ve la agujera. Se ve la agujera, ¿qué es lo que es realmente? Es un trozo de mármol original que hemos sacado de la cadena para ti, que no es para nada, es de un trofeo. Ojo, aquí lo pone, creo. ¿Qué pone, David? F no sé qué y un número. Aquí pone F de para follones con cariño, David Broncano. Vamos, vamos.